Por lo agitado de la vida cotidiana, Oriental Express es una excelente opción para que las amas de casa no cocinen, pues en el idioma chino, la comida rápida se pide en chinga. Para el estudiante, empleados y todos aquellos que gustan de comer algo rico pero servido rápido, Oriental Express es la mejor opción, ya que ofrece comida nutritiva, balanceada, rápida y precios muy accesibles, teniendo siempre una sucursal cerca debido a sus diferentes puntos de venta en la localidad. Escoge de nuestras exquisitas barras caliente, el combo que más te apetezca, ya sea de manera individual o en surtidos paquetes familiares Oriental Express. Conoce nuestras nuevas ubicaciones en la calle Tamaulipas, esquina con naranjo de la colonia San Benito, así como sobre el boulevard Quiroga y la calle Guatabampo de la colonia Dunas, en donde tus hijos podrán disfrutar de nuestra excelente área de juegos. En Hermosillo puede pedir servicio domicilio al 285-4702 y en 30 minutos lo estará disfrutando. Oriental Express